¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenido en su video, estaré jugando un poco de Hypixel Skylog y en el día de hoy vamos a estar hablando de un tema bastante interesante que tiene que ver con algunas preguntas que me han estado haciendo en los comentarios ya sé que con la guía mucha gente que es nueva ha empezado a jugar Hypixel o bueno, ha empezado a progresar más en Hypixel, por lo cual bueno quiero explicar algunas cosas importantes que han estado preguntándome en los comentarios igual como ven tengo una skin en los Wither Goggles, es una skin animada se llama Celestial, está bastante bien, mueve los ojos, la verdad me gusta bastante como ven lo cierra, hay otra que es como de Cyber, pongo algo así pero bueno, es igual de cara, o sea, no me gustó tanto como esta la verdad es que con el colorcito queda bastante, bastante bien con la Storm esta cara cuesta unos 30 millones aproximadamente pero bueno, literalmente es lo que puedo hacer para poder pues se puede decir cambiar un poco tus items, no para que no sean tan iguales a todos pero bueno, este punto es que la compré este punto aquí importante es que mucha gente va a estar preguntando acerca de temas de LEN, temas de cliente, bueno de mods y cosas así y voy a explicarlo en este video para que la gente lo entienda primero de cosa y más importante es que tenemos aquí lo que es LEN y mucha gente se ha preguntado cómo puede ver las partículas o los bloques que brillan en LEN literalmente los bloques que brillan están en cualquier zona del mapa alguien me decía que no los veía pues bueno, o sea, perfectamente yo los veo aquí o sea, no hay otra forma de verlos realmente lo que puede pasar es que tengan algo desactivado por ejemplo, si tienen, yo que sé, en Minecraft Vanilla o sea, estoy hablando de Blanker Vanilla de momento no estoy hablando de ningún tipo de mod ni nada porque yo no tengo ningún mod para poder ver los shiny blocks el punto es que tenemos aquí opciones en video settings puede que alguna animación por ejemplo pueda estar desactivada como partículas o potion particles por ejemplo puede estar desactivada yo para evitar eso tengo todo activado esto es con el Optifine tengo las explosiones activadas porque si no, mi parión se vería muy, 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 muy mal entonces les digo puede ser que alguna opción de partículas esté desactivada en su Minecraft les digo, yo no estoy ocupando nada del Batlion para poder ver las partículas por ejemplo, vamos aquí a SB vamos a entrar aquí y vamos a poner shiny a ver si aparece algo shiny, no no aparece nada de shiny blocks por ejemplo o sea, como ven todo lo que aparece es de phishing si pongo blocks a ver si me aparece algo no, no tengo nada o sea, todo aparece desactivado como les digo o sea, hay un montón de formas de poder configurar esto yo lo configure de alguna forma hace un tiempo que te mostré un video también pero les digo o sea, los shiny blocks son una cosa que deberían aparecerte porque si si no te aparecen verifiquen bien su Minecraft o si tienen algún mod o algo que tengan que modificar por ahí igual la versión aquí que estoy jugando es la 1.8.9 o sea es la versión ideal para jugar Hypixel lamentablemente pues es un servidor que no ha actualizado como tal su servidor porque es complicado o sea, utilizar las nuevas versiones es romper bastantes mecánicas y romper bastantes cosas que están programadas en se puede decir programas anteriores entonces bueno es complicado según en algunos no sé si años o meses lo van a poder ir pasando poquito a poquito posiblemente la 1.12 y así pero eso será hasta después obviamente no está confirmado nada lo mencionaron muy vagamente en algún post en el foro hace un año creo o algo así entonces bueno les digo aún queda mucho para eso pero les digo la versión es 1.8.9 los shiny blocks vean temas de partículas si no los ven si no pues bueno intenten jugar yo que sé en vanilla y modifiquen todo para que se pueda ver las partículas porque literalmente son partículas o sea no es nada más no tienes que hacer nada en especial y bueno un tema con el cliente es que yo bueno mucha gente me ha preguntado que mods ocupo y cosas así lo que hago es usar un cliente que se llama Badlion el cliente de Badlion es muy conocido principalmente para PvP pero trae cosas para Hypixel lo cual bueno me facilita mucho las cosas porque así no tengo que estar descargando mod por mod la otra forma de tener cosas aquí diferentes en Hypixel es que tú descargues Forge y con Forge vayas descargando paquetes de mods que son específicamente para el servidor por ejemplo Skylids el Neo cosas así que posiblemente las puedas encontrar en el foro Hypixel realmente no se sale en una página especial para descargar este tipo de cosas pero pues les digo para mí para facilitarme las cosas para evitar descargar alguna cosa extraña pues descargue mejor un cliente que mucha gente ocupa y que bueno al menos a mí nunca me ha dado problemas o sea yo tengo casi un año con este cliente y no ha pasado nada o sea no me han robado mi cuenta no han entrado a mi perfil de forma extraña ni mucho menos igual te voy a decir que tengo autenticación en dos pasos o sea hay que tener linkeado el correo el celular y cosas así para que sea más seguro tu cuenta igual la contraseña no puede ser tan fácil o sea poner una contraseña que sea más o menos difícil de eliminar pero bueno el punto es que yo ocupo ese cliente porque como ven tiene diferentes cosas como esta barra tiene la opción de que al darle cierta tecla o sea cualquier tecla que quieras ponérsela la puedes elegir y como ven tiene todo un paquete de mods de Skylog como ven bueno esto ya no son de Skylog no aquí si quiero cerrarlo pues aquí puedo ver diferentes mods que tiene tiene animaciones tiene árbol de estatus pero esto es para pues por ejemplo para Bedwars para Skywars para cosas así ¿saben? pero bueno más específico para el servidor pongo USB aquí en el buscador entro Skylog y aquí tiene de todo tiene para Actions Bazaar tiene para Combat tiene para Dungeons que Dungeons es muy importante para poder ver este por ejemplo los como ven que tengo waypoints en los secretos que están en las salas por ejemplo aunque bueno ya me sé muchos de memoria igual para encantamientos para ponerlos de diferentes colores organizarlos por ejemplo si activo esto posiblemente se vean diferentes organizados este tipo de mods por ejemplo algunas cosas así ¿saben? o sea hay diferentes cosas que pueden ser interesantes o custom enchan colors como ven si lo cambio pues ahora los encantamientos aparecen en color diferente como por ejemplo aparecen verde aparecen rojo aparecen así ¿saben? entonces bueno les digo es interesante porque te permite configurarlo a tu manera como les comenté hace un tiempo yo subí un video mostrando esto realmente yo no tengo tantas cosas activadas o sea hay cosas que no tengo para nada activadas hay cosas muy específicas por ejemplo de Lent no tengo casi nada activado y como ven aquí tampoco aparece nada de Shiny Blocks o sea les digo eso no tiene nada que ver con ningún tipo de cosa aquí están los solvers para Experimentation Table para las salas de Dungeons y cosas así y la verdad está bastante bien o sea algunas veces se puede buggear pero realmente no son tan tan complicadas algunas alertas para trackear las cosas que he dropeado por ejemplo aquí dice que he dropeado bueno que he matado 757 Boy Clown he dropeado un Huge Man Core he dropeado 57000 null Zepre y un montón de cosas ¿saben? o sea para ver ese tipo de cosas está bien les digo tampoco es un mod tan pues se puede decir tan invasivo se puede decir o sea hay muchos mods que te aparecen cosas muy se puede decir grandes en la pantalla y cosas así que lo puedes configurar pero bueno yo creo que por facilidad el cliente de Battle.io me ha dado eso y les digo no es para nada complicado descargar desde la página oficial se puede descargar no pongo el link en abajo en la descripción porque realmente no lo patrocino ni mucho menos y yo lo recomiendo porque lo uso pero no no soy quien para poner el link de descarga de algo o sea les digo que a mi no me haya fallado no quiere decir que a alguien más no le pueda o sea que a alguien más le pueda fallar entonces por eso yo solamente digo que lo ocupo pero eso ya es bajo el riesgo de cada quien obviamente les digo yo creo que entre los riesgos que hay en descargar de mods cosas así es de los más bajos pero bueno quien sabe algún día puede que Battle.io tenga algún problema de seguridad los saqueen y todo se vaya al garete esperemos que nunca pase pero puede suceder ¿saben? y bueno las preguntas se basaban en eso principalmente más que nada informaciones muy puntuales por ejemplo tema de pesca y cosas así igual lo puedes ver aquí o sea les digo aquí puedes encontrar todo si lo descargas puedes aquí ver muchas cosas por ejemplo alguien preguntaba del fishing pues aquí puedes ver que tengo fishing utilities que es la barra que verían o fishing zone indicator que es para indicarme el sonido para cuando tenga que tirar la caña y recogerla les digo aquí eso de fishing utilities es la barra que veían abajo que me decía el tiempo la XP y cosas así que aparecía aquí en esta zona les digo es muy interesante porque tú puedes modificar las cosas por ejemplo si pongo aquí para modificar aquí puedo modificar el tamaño puedo moverlo el lugar yo por temas de facilidad uso lo que es el ping los FPS aquí hay una bueno esto es un dark action se llama que ya entraré después que mucha gente no sepa que es pero les digo o sea es muy fácil de ocupar te ayuda a ver más visualmente la proyección de diferentes cosas tanto de skills como de yo que sé de los pets por ejemplo igual del fishing de alguna otra cosa por ahí entonces lo recomiendo ampliamente pero bajo su riesgo igual algo que me preguntaba mucho que se me olvidó aquí en el EN es que me decían cómo conseguir mucho dinero en el perfil anterior bueno en el perfil se puede decir que estoy jugando vamos a cambiar de perfil para que lo vean por ejemplo aquí estamos en las grapes ese es el perfil que estoy ocupando como ven de momento sigo con los mismos minions no los he cambiado por tema de que me ha dado pereza pero como ven igual ya voy progresando aquí aquí como ven ya puse un super compactor para que me diera cosas encantadas si fuera más fácil conseguir expil la verdad ahí voy subiendo poquito a poquito de nivel de fishing ya soy nivel 10 o sea sin tener que hacer nada no estuve pescando nada estuve simplemente recogiendo minions pero es muy importante los minions en este juego simplemente como recomendación y para que se acuerden y les digo para conseguir dinero lo único que hacía es picar los shiny blocks o sea no es tan complicado realmente en una hora yo creo que puedes conseguir bastante dinero y yo creo que el próximo video de guía va a ser eso cuánto dinero genero en una hora en este perfil más o menos picando shiny blocks obviamente pero yo creo que a la gente le puede interesar y creo que la gente no cree en ese método piensa que me dan el dinero a otra parte o que lo saco de alguna otra forma pero no realmente es lo que he hecho o sea no recuerdo si puedo ver estadísticas aquí de bloques picados y así supongo que sí pero tendría que buscarlo en mi API pero bueno ya lo veré después a ver si igual puedo verlo en colecciones aunque bueno les digo no siempre se va a notar como es como ven ya tengo la colección maxeada de Endstone he picado 126 mil de Endstone esto tiene que ver con muchas cosas no las he picado literalmente sino que luego te dan bloques encantados y eso cuenta por 250 bueno por 160 perdón cada bloque encantado son 160 bloques que picas teóricamente entonces les digo cada vez que picas un shiny block te está dando colección te está dando dinero y diferentes cosas y es cuestión de suerte ahorita hay un dragón así que suena eso es cuestión de suerte les digo a veces es complicado igual creo que cuando hay dragones no aparecen shiny blocks por alguna razón es mi teoría no estoy muy seguro porque como ven no aparece ninguno y eso ya es extraño vamos a cambiar de hub por ejemplo si no aparece alguno pues simplemente cambien de hub y regresen a Lend que bueno sería la forma más fácil de reiniciar las cosas igual muy importante estos mensajes del chat de que hay gente que ya no tiene motivación para jugar Skyblock mucha gente tiene esta mucha gente está dejando de jugar sí pero si lo anuncian en el chat normalmente es para escamear gente o sea si lo ponen ahí es para que les hables y posiblemente te pasen algún link raro y cosas así o sea entonces no hagan caso a eso les digo de momento había un dragón por eso no aparecen shiny blocks pero como ven aquí no hay dragón y aquí se aparecen o sea les digo no hago nada diferente no hay nada aquí de misterio como ven les digo me dan cosas encantadas estos son 160 de bloques de obsidiana que piqué teóricamente igual les digo lo que se vende muy bien son las experience bottle estas se venden bastante bien igual si consiguen bueno no puedo verlo va a estar aquí pero si consiguen algo que se llama titanic potion que es la upgrade de estas o sea están las grandes están las titánicas que las titánicas valen 200 mil cada una si tienen la suerte de que picando algún bloque de estos salga una titanic sp bottle pues literalmente son 200 mil coins que consigues literalmente ahorita como vieron piqué cuántos bloques piqué piqué 3 bloques vamos a ir al hub para que vean cuánto conseguí picando 3 bloques simplemente con un poquito de suerte vamos a ver por acá y como ven 28 mil coins picando 3 bloques o sea literalmente es dinero gratis tardé un minuto en conseguir 28 mil coins en este perfil que no tengo nada literalmente entonces les digo es la forma en que como consigo dinero no hay nada detrás no farmeo más tiempo del que debería o sea ni siquiera puedo activar el tiempo bueno el comando de playtime creo todavía no todavía no tengo tiempo suficiente o sea no sé cuánto tiempo sea y son 24 horas de juego o algo así pero no llevo ni siquiera eso por obvias razones entonces bueno el punto es ese creo que igual puedo ver cuánto tiempo bueno no creo que no lo puedo verlo porque el perfil me parece el tiempo del perfil no el tiempo de juego como tal pero bueno el punto es que así la cosa simplemente algunas recomendaciones para la gente nueva explicando un poco igual por qué aparecen cosas raras en la pantalla que mucha gente no tiene si juegan vanilla pues bueno es por esas razones pero bueno mañana un episodio más de guía simplemente comentarles eso estoy farmeando igual catacumbas que estoy subiendo de cata a ver si puedo subirlo rápido que bueno es un problema eso la verdad es que estoy tardando más de lo que pensaba la verdad es que es un poco de pereza ya voy bien ya casi subo a nivel 45 realmente ya después de eso me podrá farmear más a full pero bueno como ven 38 millones de experiencia o sea son lo que te piden para nivel 45 y bueno cada run de Master Mode 6 te da como 150 mil así que bueno 30, 40 runs más o sea falta mucho para subir a nivel pero bueno ya después se va complicando más y más y más y dedicarle más tiempo simplemente pero bueno simplemente eso espero que se haya quedado un poco claro a las personas nuevas ya después estaré haciendo más cositas en este perfil y en el nuevo así que bueno nos vemos nos vemos